El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes Coneculta clausuró el Circuito Intermuseo 2016. En total se realizaron 56 recorridos en los últimos cuatro meses de este año, beneficiando a 1.600 alumnos, maestros y personas de grupos vulnerables. Así es, hoy culminamos Circuito Intermuseos 2016, que es un proyecto de recurso federal gestionado por Coneculta a través del Museo del Café. Estamos muy contentos porque realmente es un proyecto muy noble. En total participaron 36 museos de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Comitán y San Cristóbal de las Casas. El proyecto es realizar otro programa similar en el 2017. Durante la clausura se entregaron estímulos y reconocimientos a los trabajadores de los museos, así como a los jóvenes que participaron como guías culturales. El entusiasmo que le han puesto a esto no solamente es profesionalismo, es emoción. Y eso hace que el proyecto tenga características distintas, porque si hacemos nuestro trabajo con seriedad, con profesionalismo, pero sin emoción, las cosas no son iguales. La verdad es una experiencia bastante interesante, porque conocemos de la cultura de Chiapas, del patrimonio que obviamente nosotros tenemos como chiapanecos. En especial pues los pueblos indígenas o de los artesanos, de la arquitectura colonial que nosotros tenemos en el estado. Eso es lo que conocemos y que compartimos, siendo guías nosotros compartimos a los niños. Con las imágenes del Líbano Pinto, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.